¿Qué es el saldo catastrófico que deja? 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 En México como si estuviéramos en Guantánamo, como si esto fuera una colonia o un protectorado. Ahí está su Procuraduría General de la República despidiendo a centenares de personas, a más de 140 pilotos aviadores, porque no hay aviones que tripular, porque las piezas de los aviones fueron robadas por el propio personal de la Procuraduría. En medio de esta catástrofe, ¿qué tiene que decirle el país a Calderón? ¿Cómo despedir a este hombre cuya salida representa el fin de un capítulo de la pesadilla que estamos viviendo bajo la dominación oligárquica? Me parece muy importante recordar que esta pesadilla está sustentada en buena medida en una concatenación de impunidades que arranca de muy atrás y que no ha sido rota nunca. Ningún encargado del Poder Ejecutivo ha sido llevado a tribunales, a pesar de que llevamos cinco o seis presidentes que son presuntos responsables de delitos muy graves. Pero Díaz Ordaz murió en la impunidad total, Echeverría ya prácticamente se fue en la impunidad total, lo mismo pasa con López Portillo, Salinas está actuando desde la impunidad, está gobernando de nuevo, bueno, nunca dejó de gobernar, Cedillo está ahí de empleado de los intereses transnacionales después de haber dirigido una política contra insurgente que dejó centenas de campesinos asesinados, después de encabezar un sexenio caracterizado por las masacres de campesinos, de la que Acteal es sólo el ejemplo más pavoroso. Vicente Fox, ahí anda diciendo tonterías, se le quedó el reflejo, se le quedó el tic, después de haber llevado al país a niveles de corrupción terribles con sus hijastros, con su esposa, después de haber sido responsable de episodios de excesos represivos muy graves, como en Lázaro Cárdenas, como en Oaxaca, como en Atenco, y ahora Calderón se va, dejando un saldo de desastre sin precedentes en la historia. ¿Qué decirle a Calderón en esta despedida? Me parece que lo fundamental es impulsar, luchar, porque Calderón se vaya, pero que se vaya a un tribunal. Esto depende de la energía que pongamos en esta tarea. No es un afán de venganza, es un afán de esclarecimiento, de hacer justicia, y, sobre todo, de terminar con esta cadena de impunidades, porque si un expresidente de México es juzgado por sus delitos, los que le sigan, sean del partido que sean, van a tener más cuidado. Ojalá, pues, que ahora que Calderón ha dejado los pinos, logremos llevarlo a un proceso en alguna instancia internacional, porque las instancias nacionales están totalmente vedadas para el ejercicio de una justicia nacional verdadera, y que en esa instancia se esclarezca la responsabilidad de Calderón en el episodio de la pesadilla que le tocó presidir. Calderón 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 Calderón